¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora sí que dice! ¡Levantamos la mano! ¡Ahora las manitas arriba! ¡Batamos la cadena! ¡Y como es el futuro! ¡Así, así, así! ¡Vamos a ver! ¡Levantamos la mano! ¡Batamos la cadena! ¡Batamos la cadena! ¡Vamos! ¡Y hacemos así, así, así por la primera! ¡Júmbira! ¡Levantamos la mano! ¡Levantamos la mano! ¡Y ahora sí que dice! ¡Y ahora sí que dice! ¡Y ahora sí que dice! ¡No tienes que bajar, no tienes que cortar! ¡Y ahora sí que dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!